6 séptimos de 175. Empezamos bajando acá la fracción, D baja como multiplicación y ahora el número. Como hay multiplicación, cualquiera de los que está arriba se podría simplificar o dividir entre el que está debajo. A ver, 170 entre 7 por ejemplo, la división sale exacto 25. Ahora sería 6 por todo esto que salió 25. O sea, 6 por 25, 150 y esta sería la respuesta.